Hola amigos de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, grupo de Facebook, Instagram y Twitter. Estoy aquí en el estado de Querétaro y bueno, adivinen qué, vamos a probar algo muy rico que viene procedente de la comunidad venezolana de aquí, del estado de Querétaro. Y adivinen qué, es unas ricas arepas, cortesía de nuestros amigos de Budare Arepa, que nos hicieron estas arepas estilo Mérida, Venezuela. Aquí está el unboxing. Y aquí están las arepitas que me voy a comer yo. Qué rico, tienen un cierto parecido las arepas a lo que vienen siendo las gorditas de México, a diferencia que la harina es diferente, esta es más suavecita. De todas las gorditas arepas y pupusas que probé en Latinoamérica, mayormente en Centroamérica, El Salvador, aquí en México, las colombianas y las arepas como estas de Venezuela. Porque por si no lo saben, también Venezuela tiene diferentes tipos de masa y de su estilo de arepas, dependiendo el lugar de donde sean. Estas vienen estilo de Mérida, traen plátano macho, le llamamos nosotros, o no sé cómo le llamen en su país. Trae queso gratinado, mozarella, una carne bien rica con habichuelas o frijoles, con un preparado muy, muy sabroso. Esta otra arepa, vamos a ver qué es. Trae queso gratinado, parece que es queso tipo como cheddar cheese, con una carne ahí súper deliciosa y huele súper exquisito. Obviamente vamos a ponerle el estilo, el toque mexicano que yo le pongo con un poquito de aguacate para que esto quede muy, pero muy, pero muy rico. Y vamos a probar estas ricas arepas estilo Mérida de Venezuela. Aquí está Budare Arepa de nuestros amigos. Aquí está su número por si gustan pedir sus arepas aquí en el estado de Querétaro. Comida venezolana, tienen otros guisos y otras más cosas. Vamos a probar las ricas y deliciosas arepas venezolanas. Pues después de una mordida a esta deliciosa arepa, quedé súper conforme. Arepas venezolanas súper ricas aquí en el estado de Querétaro, comida venezolana súper rica. Gracias a la comodidad venezolana por formar parte, ya formar parte de nuestro país y multiculturalizar un poco este país tan hermoso que es México. Les recomiendo la comida venezolana, consuman la comida venezolana cubana, puertorriqueña y de otros países. Es muy deliciosa. Hay que probar de todo. Y bueno, como les decía. Estas arepas son deliciosas y coincidimos en toda Latinoamérica con este tipo de guiso de formación redonda. Como las popusas en El Salvador son parecidas, pero son más de maíz. He probado también que las que son de avena. Pero estas arepas son demasiado deliciosas. Dando al mundo viajes y aventuras. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte los videos, activa la campanita y nos vemos en algún lugar del mundo. Espero les haya gustado este pequeño video de mi reacción de arepas venezolanas aquí en el estado de Querétaro, la ciudad de todos. Gracias, mando al mundo, porque nosotros damos la libertad y obviamente la comida. Bye bye.